Muy buenas tardes, Barcelona. Muchísimas gracias a todos por vuestro cariño, por vuestra acogida. He de decir que volver a Cataluña es siempre estar en casa. Me siento en casa en Barcelona. Ya son 10, 12 veces las que he estado aquí y cada día me siento mejor. Gracias a todas las personas que a lo largo de este paseo nos han dicho bienvenidos a Barcelona, gracias por estar aquí, no nos abandonéis, acordaos de nosotros. Y eso es, por supuesto, uno de los compromisos políticos que he adquirido mientras yo esté en política. Estar en Cataluña siempre, siempre. Os agradezco a todos estar aquí esta tarde. Por supuesto, al primero, al protagonista, al presidente del Partido Popular de Cataluña. Y lo más importante, la sorpresa de este domingo, vuestro flamante candidato que sé que va a tener un resultado excepcional. Y todos los que estamos aquí vamos a trabajar hasta el último minuto por aquí, Sesia. Porque lo mereces y, sobre todo, lo más importante, porque lo merece Cataluña y España entera. Enhorabuena, Alejandro, por querer conquistar esa victoria. No heredarla, conquistarla, como ha sido a por ella. Saludo al secretario general del partido, a Santiago Rodríguez, al portavoz del grupo municipal, aquí en Barcelona, en el ayuntamiento, que ojalá algún día sea su alcalde, Daniel Sirera. Al secretario general, algún día lo serás y estaremos aquí contigo para esto también. Secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, miembros del comité de dirección del partido en Cataluña. Presidenta del comité electoral, portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo. Y también candidata a las elecciones europeas, Dolores Monserrat. Presidente del Partido Popular de Barcelona, Manu Reyes, miembros de la candidatura al Parlamento de Cataluña, afiliados, simpatizantes y, sobre todo, vecinos y ciudadanos de Barcelona. Lo más importante, que nos estáis acompañando libremente en esta tarde tan maravillosa, junto a los medios de comunicación. Como digo, es un verdadero placer volver a casa, a Cataluña, a hacerlo tantas veces en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid. Vuestra casa, la casa de todos los españoles y de todos los ciudadanos del mundo que quieren ir a prosperar, a vivir en libertad y a que les dejen en paz. A ser catalanes libres, a ser vascos libres, a ser empresarios, a ser lo que quieran ser en libertad, que es el bien más preciado que tiene el hombre. Vengo a dejaros algunos mensajes e intentaré ser clara. Hay que revertir de una vez por todas el negocio corrupto que representa el independentismo. Creo que ha quedado claro. Hay que cortar el grifo ya, ya, del victimismo, de la lloriquería, de la exigencia, del agravio, de la mentira. Se tiene que cortar esta corruptela ya. No se puede hacer más daño. Cuanto más descentralizada está España, cuanto más autogobierno tienen las comunidades autónomas, especialmente Cataluña, más la están hundiendo. Cuanta más independencia tienen, peor lo están haciendo. Por tanto, ¿dónde nos quieren llevar? Mientras tanto, una región como Madrid, que en los años 80 era la cuarta, efectivamente, hoy es la primera, gracias a la sociedad madrileña y a la sociedad catalana y a la sociedad venezolana y a la sociedad que desde otros rincones del mundo han ido a Madrid a prosperar y a trabajar sin tener que soportar cada día las injerencias políticas, a ser, insisto, libres. Y, sobre todo, también estoy aquí y me he interesado mucho por Cataluña en estos años como presidenta de la Comunidad de Madrid porque quiero que Madrid y Cataluña sigan creciendo juntas. ¡Basta ya de enfrentarnos! Siempre con ese relato victimista, buscando el enfrentamiento con otras regiones, si nos va peor es que ellos han quitado, nos roban, nos quitan, nos hacen, nos dejan de hacer. A ver, rebuscando en el baúl de los recuerdos, a ver de qué manera hay algún pretexto para no hablar de la realidad y de su responsabilidad con el pueblo de Cataluña y con España entera. Y muy importante, como habéis dicho anteriormente, con los jóvenes. ¿Qué futuro le queréis dejar a los jóvenes? ¿El agravio? ¿El pasado? ¿Siempre igual, ensimismados, en identidades fabricadas para dividirnos entre nosotros? No, señor. Cuanto mejor le van a estos independentistas separatistas, peor le están yendo a todos los catalanes. Eso sí, excepto aquellos que viven pegados al poder. Cuanta más afinidad tienes al poder, entonces ya tienes esa subvención, ya tienes esa ayuda, ya tienes ese permiso, ya puedes acceder y ya formas parte del negociado. Pero eso no hace una sociedad libre, todo lo contrario. Lo que quieren es quitarle las ganas a la sociedad catalana de emprender, de contratar, de abrir negocios, de prosperar, de crecer libremente. Porque todo es burocracia, porque todo son trabas, porque todo son impedimentos y porque todo es impunidad política. Cambiar de criterio cada dos por tres. Meterse en los comercios, en los horarios, en los escaparates, en qué sentir, cómo vivir, cómo comer, cómo hablar, cómo hacer. Basta ya de dirigir a la sociedad catalana. Basta ya. Basta ya. 15 impuestos propios. Tenéis que soportar en Cataluña que no existen en Madrid. Normas absurdas. ¿Por qué? Porque lo dice la administración, porque yo soy el que mando. Se me ha ocurrido ocupación, pero ocupación en todos los sentidos, de la propiedad, de las viviendas y de los espacios públicos que son de todos. Eso sí, no han gestionado ni el agua. Menuda catástrofe. Menuda visión de futuro, ¿verdad? Y lo que más duele es ver cómo le arrebatan a Cataluña su imagen cosmopolita y vanguardista, cuando desde España entera siempre se admiró a Cataluña. Os contaron un día que se os odiaba desde Madrid, ¿verdad? Mentira. Se admiraba a Cataluña siempre. Qué vanguardista, qué escení, qué estilo. Cómo nos gusta Barcelona, cómo nos gusta ir por allí. Bienvenidos a Madrid. Esa era la verdad. Aquí se contó el relato contrario. ¿Y qué han conseguido en estos años? Expulsar a miles de empresas, empleos y sí, oportunidades para los jóvenes. ¿Cuánto talento catalán se ha tenido que ir porque le han arrebatado las ganas? ¿Cuánto talento ha tenido que dejar su tierra porque no aguanta más? Y no puede soportar que dirijan sus vidas una y otra vez. Familias enteras han tenido que irse a la comunidad valenciana, Zaragoza, Madrid y a otros rincones porque les han expulsado de su tierra, porque les han quitado lo más importante que se tiene, que son las ganas. Y no lo podemos consentir por más tiempo. Ya no han utilizado el dinero de todos los catalanes porque si me dijeran, bueno, lo pago yo de mi dinero, bueno, pues allá tú. No, no, no. Saqueando. Hay impuestos. Al contribuyente catalán han montado todo este negocio. Creando embajadas, pero para fabricar identidades y para criticar a España. Organismos, todo tipo de negocios, viviendo desde lo público, supuestamente gestionando lo público. Mentira. Viviendo de lo público, desde lo público, para que lo público no funcione más que para cuatro. Pero privatizando lo público para crear su negocio independentista, que insisto, es una corruptela que no tiene fin. Porque como todo negocio, va a tender a perpetuarse y a crecer. No tiene fin hasta que no se le corte el grifo. Seamos claros. Hablemos claros. Las listas de espera, disparadas, 138 días. El informe PISA, la educación de los jóvenes catalanes. A la cola en España. La ocupación, un deporte. La inversión extranjera en Madrid es del 54%. En Cataluña, el 16%. La Cataluña olímpica. La Cataluña europeísta, el 16%. Lógicamente, porque la inversión es libre y porque quiere ir a un lugar donde sea bienvenida, bien tratada y no sea expulsada, perseguida y controlada. No es tan difícil. Copien las políticas que funcionen y dejen de enfrentarnos entre comunidades autónomas. Dejen de extender la podedumbre y lo que no funciona a España entera para igualarnos a la baja. Basta ya de tanta miseria para todos. Utilizando la televisión pública catalana, 330 millones que salen de vuestros bolsillos frente a los 80 de Telemadrid para hablar todo el día de Madrid, para hablar todo el día de la Comunidad de Madrid con una obsesión nunca vista o una gracia que tienen, oye, todo el día hablando de Madrid. Pero ¿puedes hablar de los problemas de Cataluña y dejar de ser prensa del régimen? ¿Puedes empezar a exigirle a las autoridades que hagan su trabajo y que creen empleo, prosperidad y que unan a la Cataluña que antes era lo que era? No, ¿verdad? Porque estáis formando parte del negociado, vosotros también. Y eso es lo que más me duele como periodista. Y han estado fabricando identidades excluyentes para aislar a Cataluña del resto de España. Se tiene que ser o catalán o español. Pero si siempre han sido las dos cosas a la vez, ¿cómo puede haber tanta mentira? Y mientras celebramos en Madrid la Unión de Hispanoamérica, efectivamente, 600 millones de personas por el mundo que compartimos una forma determinada de ver la vida, con alegría, amestizaje, en pluralidad, encerrándonos, encerrándonos siempre. Alejando a los jóvenes y a los niños de sus raíces universales que han cruzado el Atlántico, que han llegado a todos los rincones del mundo. Y en lugar de buscar la feliz unión y la celebración, la alianza ensimismados todo el día para el agravio y vuelta al negocio una y otra vez. Y además con otro negocio redondo, que no es que Cataluña se quiera ir. No, no, es que se van a ir los españoles de Cataluña, pero yo me quedo con todo aquí dentro. Que se vayan las fuerzas y cuerpos de seguridad, que se vaya todo símbolo español, pero me quedo calentito con todo lo que los españoles nos han dado aquí. Menuda cara dura, menuda cara dura. Educando en el desprecio, en el odio a España, no hay derecho. Ser catalán es una forma de ser español, como ser andaluz, o gallego, o extremeño, o vasco. Y juntos, en la pluralidad, en los contrastes, podemos con todo. No podemos dejar que esta corruptela siga, insisto. Porque si nos siguen enfrentando, si nos siguen dividiendo, Cataluña se va a quedar en manos de bandidos totalitarios y corruptos. Y encima, nos van a dejar en manos de potencias extranjeras que están maniobrando para llevarnos al desastre a todos. Y además, en la Cataluña nacionalista independentista, no los independentistas como tal, que muchos, de buena fe, tienen un proyecto que, por supuesto, aquí lo compartimos. Lo que pretenden los separatistas, utilizando el sentimiento identitario, independentista, es la impunidad y que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y que no sean todos los catalanes iguales ante la ley. Y esto no se puede permitir más. Porque ese sentimiento es identitario, terruñero, xenófobo, incluso racista y clasista. Claro que sí. Odia la legalidad, la historia, la igualdad ante la ley, las oportunidades. No somos todos iguales ante la ley, las oportunidades en la Cataluña, de los independentistas y en la España de Sánchez. Que odia la separación de poderes, el respeto a las instituciones, la independencia judicial, la empresa libre. Odia la prosperidad, el buen gusto y el estilo. Les gusta que todo sea zafio, que todo esté decadente, que todo esté degradado. Para seguir con ese agravio, claro, porque es que nos maltratan desde fuera. Ya está bien. De verdad que vamos a dejar a Cataluña en semejantes manos. Más tiempo. Claro que sí. Y queremos una Cataluña donde los ciudadanos se tengan que proteger de las propias administraciones. Pues, ¿qué le está ocurriendo al padre de la niña de Canet? Porque tiene que defenderse de las propias administraciones y tiene que recaudar fondos para que pueda la justicia defender a su hija por el simple hecho de haber defendido que estudie en una escuela bilingüe. Esa es la realidad. ¿Y eso es amor al pueblo de Cataluña? Por supuesto que no. Porque el separatismo sin límites nos lleva a la dictadura, a la anormalidad permanente y derecho a estar siempre enfangados en problemas en Cataluña, a la ruptura social, familiar, con los amigos, con Europa. Solo tienen amistad con una cosa, con la pobreza, que les encanta multiplicarla. Les encanta. No lo duden. Cerrar, apagar, prohibir, más normativa, cambios de normas, porque yo lo he dicho, todo a las once, todos a casa, todos agraviados, los domingos a tu casa, no consumas de esta manera, no lo hagas esto de la otra. Pero no es así como funciona la vida. Porque los grandes eventos, los autónomos, los artistas, estos jóvenes necesitan y quieren libertad, apertura, respeto, pluralidad. Y siempre huyen de los ambientes totalitarios, ensimismados y perdidos en las luchas identitarias, todo el día con lo que somos, lo que somos, que ya lo sabemos lo que sois. Pero ahora, ¿podemos mirar hacia adelante? ¿Podemos caminar juntos? Queridos amigos, la voz y el proyecto del Partido Popular tienen que ser determinantes en estas elecciones. Tenemos que volver a ser la voz que éramos, ese contrapeso que decía no a esos desmanes y a ese totalitarismo que está hundiendo Cataluña. Y que, insisto, me niego a mirar para otro lado desde la Comunidad de Madrid y por eso estoy aquí. Me niego. El Partido Popular somos los que estamos defendiendo a una Cataluña libre, en una España plural, de 46 años de constitución y de convivencia, votado especialmente aquí en Cataluña. Seguramente a muchos jóvenes tampoco se lo han contado a que no. Especialmente se votó aquí en Cataluña este marco de convivencia que nos ha dado tanta paz y tanta prosperidad. No tienen derecho los socialistas, los independentistas, que son todos lo mismo, a caminar hacia otro lado. Hablemos un poco del señor Illa, que le conocemos bien en Madrid. Para empezar, no es constitucionalista ni, por supuesto, liberal. Y esto de creer en la igualdad que se supone que trae el socialismo, en fin, ya sabemos, a la baja y poco más. Desde luego no es la esperanza del constitucionalismo moderado. Es ese caballo de Troya del independentismo xenófobo y frentista. Cuando estaba en las horas más bajas, ya han hecho con el independentismo multiplicarlo por siete votos. No hay derecho. En las horas más bajas, cuando ya los catalanes les habían tomado la matrícula y se estaban hundiendo, aquí les tenemos dando elecciones de catalanismo y denos aquí cosas. Dependiendo, eso sí, de un prófugo de la justicia. Perfecto, ¿eh? Redondo el negocio. Y ya, aviso, siempre miente, siempre. Y, por cierto, es el peor gestor de la pandemia de toda Europa, quien hundió a España en la pandemia y no hizo absolutamente nada, como un cobarde, como un cobarde, miró para otro lado en enero, en febrero, en marzo, hasta que la Comunidad de Madrid dio un paso adelante y tuvo que gestionar la pandemia. Y así lo hizo la Comunidad de Madrid, mientras él solo decía, prohibido comprar, prohibido hacer, prohibido moverse. Y, mientras tanto, una trama corrupta que se está investigando, multiplicándose por todos los ministerios. Ese es el señorilla. Le conocemos muy bien. Pero es que mintió la campaña sobre la amnistía. Mintió yo. La amnistía, la amnistía es intolerable. ¿La amnistía de qué? El primero que está detrás de la amnistía. Y, desde luego, va a hacer todo lo que le digan sus padrinos, Sánchez y Zapatero. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Es así. Cerró ilegalmente Madrid para intentar hacer campaña en Cataluña. Eso es todo lo que se recuerda del señorilla. La inacción, la compra de material defectuoso durante la pandemia en los peores momentos y cerrar ilegalmente Madrid. ¿Qué no haría con Cataluña si tuviera un poco de poder? Un desastre de gestor, un desastre. Ya os lo aviso. Le conocemos bien. Un horror. Ahí lo dejo. Menos mal que ahora su padrino Zapatero dice que el reconocimiento nacional de Cataluña cabe en la Constitución. Claro. ¿En qué Constitución? En la Constitución Bolivariana de la Moncloa. Que están inventando una Constitución a la carta cada día. Artículo 55. Cataluña nació. Venga, ya está. Artículo 57. A partir de ahora vamos a cerrar los negocios a tal hora. Ahora la amnistía es legal. Y Puigdemont, como Tegui, como todos esta gente, pues son gente de paz, gente de prosperidad y de convivencia. Artículo 60. Y así van interpretando la Constitución de todos. No nos podemos acostumbrar porque este pitorreo se tiene que acabar. ¿En qué mundo paralelo quieren vivir? Lo único que han aprendido de Zapatero es lo que él bien aprende de todas esas dictaduras a las que tanto asesora y a las que tanto le gusta viajar. Los socialistas, que se supone que quiere que todos vivamos igual. Aquí tienen muchos amigos venezolanos. ¿Cómo se han forrado? Y ahí también. ¿Cómo se han forrado? Yendo a tantos países donde las dictaduras se cebaban con el pueblo, a asesorar forrándose en los programas de televisión y en las universidades para dar lecciones. ¿Dónde estaban los socialistas para hacer un reparto equitativo del dinero y de la vida? Mentirosos. ¿Han estado viviendo siempre a lo mismo? Pero además le van a cambiar el nombre a todo porque siempre lo pervierten todo y le dan la vuelta. Esto sí, volveremos a lo de siempre. Referéndum de autodeterminación. La misma miseria política. Nos llevan a lo mismo. Y el señorilla, mentira esta tarde, mentira mañana. A partir de lunes, si tiene la oportunidad, celebran las cartas. Y volveremos a ver que una vez más, además de pésimo gestor, es un excelente mentiroso. Mienten siempre. Ya la habéis visto en la telenovela de la Moncloa de esta semana. Por amor. Yo por amor me voy si hace falta. No, señor Sánchez. Por amor no. Simplemente le está pidiendo un juez explicaciones. Se acaba la democracia. Porque claro, son la ley, ellos son el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esta es la gente y la marioneta es Illa, de esta misma gente. Son o yo o el caos. No, perdona, eres un gran caos. Y el día que abandonas la Moncloa, España va a florecer. Y Illa se irá contigo. Y mientras, venga a levantar muros. Entre izquierda y derecha, entre rico y pobre, público y privado. Todas las brechas, todos los muros. Mira que les encantan los muros. El muro de Berlín decía que era un muro de protección antifascista. Ahora están todo el día con lo del fascismo. Si os han llamado alguna vez fascista, ya sabéis lo que está sucediendo. En el muro de Berlín hacían lo mismo. Dividieron a las dos Alemanias para proteger del fascismo a la parte que siempre que podía salía corriendo hacia el otro lado. Lo mismo están haciendo aquí. Muro de protección antifascista. Todos pobres, todos cerrados, todos ensimismados. Yo os voy a proteger. Ese es el muro que está levantando. Es un muro que no se puede permitir, pero sobre todo que es imperdonable. Porque un presidente está para unir a los ciudadanos. Está para unirles en la pluralidad y en la discrepancia en favor de la convivencia. Y no se puede seguir levantando esos muros y permitiendo que esta gente se vaya de rositas con todo el daño que le están haciendo a todos los españoles en su convivencia y en su prosperidad. Y dentro de su muro, más muros. Pues claro, el que levanta un muro, ya que se le sobran piedras, sigue. Todos los socialistas moderados, constitucionalistas, todos los que dicen no estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo, esto no es socialismo. Fasista, fuera del muro. Y así es como lo están haciendo. Un muro cada día más alto, una sombra cada vez más alargada y un proyecto que va vagando de elección en elección y necesita utilizar a los catalanes el domingo para sobrevivir. A Pedro Sánchez, Cataluña, le importa cero. A Pedro Sánchez lo único que le importa es la supervivencia en la Moncloa y necesita el CIS de Tezanos y necesita seguir aquí para sobrevivir. Porque en España entera se ha hundido. No es casualidad que Pedro Sánchez se haya hundido en España entera. Habría que planteárselo. Desde luego, sin pensar en la nación ni en las nuevas generaciones, nunca pensando en nada. Ya les digo, a Pedro Sánchez, como a ella, su marioneta, lo único que les importa son los titulares del lunes. La gente, nada. Han permitido que el nacionalismo se multiplique, como decía, hasta hacerse imprescindible. No hay derecho. Y ya también tiene que ir de la mano de Puigdemont, el otro en cuestión, que acaba de decir, eso sí, que recibe el 100% de los tributos recaudados en Cataluña o que Sánchez se despida de él, como gestiona Puigdemont y encima toda la hacienda catalana. Ahí es nada. ¿Van a romper la caja común de todos los españoles por siete votos? ¿Vamos a llegar a tanta miseria? Hablemos claro. Los nacionalistas mienten ilimitadamente y son unos pésimos gestores como Illa. Madrid está aportando el 71% de los servicios públicos en la caja común. Cataluña se está quedando fuera de los mercados financieros. La deuda está en su peor clasificación para los mercados. Por eso no está llegando la inversión, porque no da confianza. Después de décadas de nacionalismo, porque no olvidemos que aquí siempre han gobernado los mismos y por eso hay que darle una oportunidad al Partido Popular, aquí un catalán paga el doble de impuestos que un madrileño. Un 10% más del impuesto de la renta. Donaciones y sucesiones que está crujiendo a la clase media. Un impuesto anacrónico que no debería ni existir. ¿Qué es tu casa? ¿Qué es tu propiedad? Y vuelves a pagar por ella. Pero no se preocupen, los señores independentistas, que este verano los catalanes no tendrán para llenar las piscinas, pero seremos nosotros. ¿A qué se ha dedicado el independentismo todos estos años? ¿A qué se han dedicado? Pues Puigdemont, el otro responsable de la quema de las calles en Cataluña y en Barcelona, investigado por graves delitos, jugado de la justicia, le pone las condiciones al presidente Sánchez. ¿En qué manos vamos a estar? Ninguno está mirando para Cataluña, ni para la clase media, ni para los jóvenes, ni pensando en la prosperidad. Buscando una Cataluña abierta, pujante, libre. ¿Están en eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos negocios cerrados? ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos sectores? Nos dicen siempre, ya no aguanto más, ¿por qué no os venís por acá? No nos olvidéis. ¿Cuántos cierres más? ¿Cuánto más tenemos que ver para que Cataluña abra los ojos? Madrid va a estar aquí a su lado. No va a estar para enfrentar nunca a los españoles. Nunca. Pero hay que abrir los ojos, hay que romper las cadenas, y hay que buscar la libertad y la prosperidad perdidas. Y insisto, Madrid estará aquí, como toda España, para acompañar a los catalanes. ¡Nos vamos a defraudar! Y termino ya. Termino ya pidiendo el voto, evidentemente, para el único partido liberal, el de la Constitución, y el de todos los catalanes, que es el Partido Popular. La candidatura liberal, constitucionalista, y encima en positivo, es la de Alejandro Fernández, que es un luchador incansable, que no se rinde, que hace política solo respetando la ley, la verdad, unos valores compartidos, pensando en el bien común. En él, se dan cita lo mejor del Partido Popular, del constitucionalismo de ciudadanos, del propio PSOE, de todos aquellos que no soportan más ver la decadencia en Cataluña, de todos aquellos que quieren ver a un líder que sea firme y que se enfrente al golpismo, a esa corrupción y a tanta mentira. Esta campaña, los candidatos a la pregunta si le hablan en castellano en qué responden, todos los independentistas han dicho en catalán. Alejandro Fernández sabe que las lenguas están para entenderse y que son riqueza. Y por eso Alejandro siempre dice la verdad en catalán y en castellano. Y se puede, por supuesto. Y se puede recuperar la verdad y volver a los problemas reales y a la gestión de lo que es de todos. Eso es lo que Cataluña y España entera necesitan. Como todo lo que ocurra en Madrid o en Galicia o en Andalucía, que es cosa de los catalanes, que se sepa que Murcia, que Andalucía, que Madrid también es vuestra. Y lo que ocurra en Madrid como lo que ocurra en Cataluña lo decidiremos entre todos. ¡Gracias! Y ahí nos van a encontrar con alegría, con ganas, con valores, con convicciones y por supuesto una muy buena gestión que aquí no se ha hecho. Pero además una forma alegre de defender la vida porque esto no va solo de gestión, va de valores y de cómo encarar las dificultades y el futuro. Sin pinganillos, sin mentiras, respetando la Constitución, el consenso, la convivencia, las instituciones, la España real, la Cataluña libre, abierta y plural. Y por eso el Partido Popular en estas elecciones tiene esa llave, es la llave fundamental, es ese contrapeso más necesario que nunca. Tiene que volver la Cataluña de siempre, la echamos de menos. Y los catalanes de bien tienen sed de normalidad, de eficacia, de prosperidad. No dividamos el voto este domingo. Por haber dividido el voto están desguazando a España por siete, por siete escaños. Tanto daño por un cálculo electoral erróneo. Hay que salir este domingo y yo ruego que toda Cataluña lo haga por Cataluña pero también por España entera porque España os necesita y no podemos aguantar más este dolor. Este domingo hay dos opciones. O elegimos independentismo donde siempre está el PSOE con sus viejos amigos terruñeros que se llevan todos de fábula luego se insultan se ofenden pero luego ya sabéis que en una mesa lo arreglan todo. Es esa casta política que está arruinando a España entera o la Cataluña libre y próspera de todos. Y por eso insisto en pedir el voto para Alejandro Fernández y para el Partido Popular. Yo quiero una Cataluña con ganas. Quiero una España con ganas. Y quiero que el esfuerzo merezca la pena y que cuando los empresarios los autónomos los chicos vayan a estudiar los padres quieran ampliar familias los mayores quieran vivir la vida con alegría hasta el último suspiro. Cuando hagamos cada cosa cada vez que demos un paso adelante en la vida que es una aventura diaria lo hagamos con esa alegría y con lo más importante que se tiene que son las ganas y solo se tienen las ganas si se es libre. Y por esa Cataluña estamos hoy aquí y para esa Cataluña pido el voto este domingo. Antes de finalizar solamente de corazón nuevamente decir que estaremos siempre en Madrid pensando en Cataluña que nos defraudaremos que nunca abandonaremos nuestras responsabilidades también aquí y desde luego que viva Cataluña y viva España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!